En este video vamos a resolver un problema sencillo de mínimas sigmas algebras generadas. Nos pide que consideremos un par de eventos A, B contenidos en el universo de resultados y tales que son disjuntos, que su intersección sea vacía, es lo único que nos especifica. Y lo que queremos encontrar es la mínima sigma algebra generada por esta clase, por la clase cuyos únicos elementos son este conjunto A y este conjunto B. Entonces, pues formalmente esta cosa es la intersección de todas las sigmas algebras que tienen, bueno, todas las sigmas algebras en las cuales esta clase A, B está contenida. Pero pues esa es la definición formal para demostrar que existe. La propiedad más importante que cumple esta cosa es que, pues, la clase a la que le está sacando la sigma álgebra, que en este caso es esta, tiene que estar contenida dentro de esta otra clase porque todo esto es una clase. Y que, pues, esta es sigma álgebra y que es la sigma álgebra más pequeña en el sentido que cualquier otra sigma álgebra que contenga a esta clase va a tener que también contener a esta, a sigma de esta clase, ¿no? Pero, pues, aquí estamos en un curso de probabilidad básica, entonces, vamos a tomarlo más con un enfoque de encontrar quién debería ser esta clase más que demostrar, ¿no? Después que nuestra propuesta efectivamente es eso. Sí, porque si nosotros decimos que esta cosa es igual a algo, pues tendríamos que utilizar una doble contención para demostrar que en serio es igual a ese algo. Pero, bueno, primero vamos a simplemente hallarla. Nuestros conjuntos A y B son algo de este estilo, tenemos un omega que es el total y tenemos dos conjuntos que no se intersectan, no tienen elementos en común. Cuando tenemos dos disjuntos, pues, podemos notar que todo lo que se quedaba fuera de A y de B es el complemento de la unión de A y B, ¿no? O sea, todo lo que está fuera de esto y afuera de esto, o sea, todo esto que estoy señalando, lo podemos escribir como A unión B complemento, no es difícil notar eso, y eso después nos va a servir. Lo primero que tenemos que notar es que como ya había mencionado hace unos minutos, esta clase, A como B, tiene que estar contenida en la generada de ella misma. Y esta contención es equivalente a decir que tanto A como B sean elementos de la mínima sigma álgebra generada de esta clase. Además, pues, esta clase por definición tiene que ser una sigma álgebra. Entonces, en particular, como es sigma álgebra, tiene que ser cerrada bajo uniones numerables, o bajo uniones finitas también, ¿no?, en particular. Entonces, algo que podríamos incluir inmediatamente es que A unión B, o sea, la unión de estos dos elementos de esta sigma álgebra, tiene que volver a caer en esa sigma álgebra. Y como esa sigma álgebra también tiene que ser cerrada bajo complementos, y aquí tenemos tres elementos de esa sigma álgebra, pues entonces los complementos de cada uno de esos tres elementos también van a ser elementos de la sigma álgebra, que en este caso serían A complemento, B complemento y A unión B complemento, que es esto que mencionábamos aquí, que también lo podemos reescribir por leyenda de Morgan como A complemento intersectado con B complemento. Estos tres conjuntos tienen que ser también elementos de la sigma álgebra, entonces ya llevaríamos seis. Y finalmente, también algo que se puede demostrar es que cualquier sigma álgebra tiene como elementos tanto al total como al vacío, ¿no?, que serían los que podrían faltar. Y digo podrían porque pues no nos especifican, podría ser que justo se dé que A y B sean omega y vacío, ¿no?, eso satisfacería que pues su intersección fuera vacía, ¿no?, sería un caso muy extremo, podría darse, pero pues en general ya sea porque ya desde aquí, desde aquí se tenía o que estos sí son distintos a estos dos y no lo teníamos, pues sí tenemos que asegurar que omega y vacío también sean elementos. Entonces, pues nuestra propuesta va a ser que esos ocho elementos que acabamos de analizar que tienen que estar forzosamente, pues van a ser justamente los ocho elementos que conformen esta sigma álgebra generada. La idea de una sigma álgebra es que sea una clase que sea cerrada bajo cualquier cantidad de operaciones de conjuntos numerable, ¿no? Entonces no es difícil pues empezar a unir, intersectar, hacer diferencias, sacar complementos entre estos ocho elementos y ver que siempre, siempre terminas llegando a uno de estos mismos ocho elementos, como que después de un rato te comentes de que pues esta cosa es cerrada bajo cualquier cantidad de operaciones de conjuntos. Cualquier cantidad numerable de operaciones de conjuntos. Entonces, pues para el nivel de este curso, pues sí sería pues ya una respuesta válida decir que simplemente esta mínima sigma álgebra generada es esto. Pero sí quiero recalcar que solamente se ha probado, si acaso, una contención, porque esta igualdad representa dos contenciones, porque son conjuntos. Pero como ya dije, por ahora nos vamos a centrar más en hallar a qué debería ser igual la mínima sigma álgebra generada por esta clase, que en demostrar formalmente que pues se da la igualdad, ¿no? Que en realidad demostrar formalmente las dos contenciones que representan esta igualdad no es difícil. Más que difícil es un poco tedioso. Pero pues ya hacer esa clase de cuentas tan formales correspondería más a un segundo curso de probabilidad. Pero algo que sí también quiero mencionar es que hay un método quizás un poco más eficiente de obtener que pues estos son los elementos que tiene que tener esta sigma álgebra. Esta otra manera pues consiste en notar, y pues por qué no en demostrar, que la mínima sigma álgebra generada por esta clase que tiene al a y al b es igual a en este caso donde cuando a y b son disjuntos, o sea, aquí sí es importante eso, esta mínima sigma álgebra va a ser igual a la mínima sigma álgebra generada por esta otra clase, por la clase que tiene a a a b y a a unión b complemento. Y esto nos sirve porque esta otra clase resulta que es una partición de omega, que de hecho pues en el esquema se veía, por eso desde el principio hice esa observación, ¿no? Aquí está el a, es un cacho de omega, el b es otro cacho, y todo el sobrante pues es a unión b complemento, en este caso cuando son disjuntos. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza esto de que esta clase sea partición, primero vamos a ver que demostrar esto es muy sencillo, pues es evidente que esta clase, la de la izquierda, está contenida en esta clase, ¿no? En la de la derecha, porque pues son los mismos elementos más este otro, ¿no? Entonces la contención es clarísima, y pues sabemos una de las propiedades que cumple la mínima sigma álgebra generada es que respeta contenciones, entonces la generada por esta clase va a tener que estar contenida en la generada por esta otra, ¿no? Esa sería la primera contención de esta igualdad. Y la otra contención también es sencilla de ver, porque como a y b son elementos de esta clase, pues van a ser elementos de la mínima sigma álgebra generada por esa clase, y como es sigma álgebra es cerrada bajo uniones finitas en particular, y por lo tanto a unión b tiene que ser un elemento de esa clase. Ahora, como esta clase es una sigma álgebra, es cerrada bajo complementos, entonces el complemento de este elemento de a unión b también tiene que estar en esa clase. Por lo tanto, esta clase a, b y a unión b complemento van a estar contenidas en la sigma álgebra generada por esta clase, porque pues evidentemente a y b ya están aquí, y a unión b complemento acabamos de demostrar que también lo está, ¿no? Entonces toda esta clase está contenida en toda esta, y entonces estamos diciendo que esta es una sigma álgebra que contiene esta clase, por lo tanto la sigma álgebra más pequeña que contiene esta clase, que es la mínima sigma álgebra generada por esa clase, pues va a tener que estar contenida en esta sigma álgebra, ¿no? En esta sigma álgebra que es más grande que esta clase, ¿no? Porque esta de aquí es la sigma álgebra más pequeña que contiene esta clase, debe estar contenida en cualquier otra sigma álgebra que contenga esa clase en particular en esta, ¿no? Entonces se da esta contención, que era la contención que nos faltaba para demostrar esta igualdad. Entonces alguien podrá decir, oye, tú dijiste que era muy importante que fueran disjuntos, y aquí no hemos utilizado que son disjuntos, y eso es cierto, lo único que hemos utilizado que son disjuntos es en que esto es una partición, que es lo que ahora nos va a permitir concluir lo que queremos. Porque ahora que ya sabemos que esta igualdad en efecto es cierta, pues esta es la sigma álgebra generada por una partición, aquí es donde ya estamos utilizando que son disjuntos, que sean disjuntos es lo que nos asegura que estos tres elementos forman una partición. Podemos nombrar a los elementos de esa partición como digamos C1A, C2AB y C3A, A unión B complemento, y un resultado pues bastante útil es que la sigma álgebra generada por una partición finita simplemente es la clase que tiene todas las uniones finitas de los posibles elementos de esa partición, que formalmente se puede escribir así, como las uniones sobre los Ks que pertenecen a algún J de los C sub Ks, donde los C sub Ks pues son estos, C1, C2 o C3, y con el conjunto de índices J algún subconjunto de 1, 2 y 3, que es el conjunto con el que indexamos estos Cs, 1, 2 y 3. Entonces cuando quieres encontrar la sigma álgebra generada por una partición, simplemente es empezar a unir, ahora sí que a lo idiota, todos los elementos de esa partición de todas las formas posibles. Aquí lo estamos poniendo para una partición finita, hay un resultado bastante similar para una partición infinita, pero aquí pues el que nos sirve es la finita. Y no es difícil ver que en efecto esta clase, que consiste en empezar a unir estos tres elementos, pues va a ser, va a resultar ser esta misma clase que tenemos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, si unimos, si consideramos uniones de un elemento que pues tienen sentido, pues son estos mismos tres elementos, que aquí está uno, aquí está el otro y aquí está el otro, si consideramos la unión de los tres elementos, como es una partición, nos da omega, si consideramos la unión cuando J es el conjunto vacío, nos da una unión vacía, que es vacío, ¿no? Aquí está. Y pues ya te quedará verificar a ti que con uniones de dos elementos se recuperan tanto A complemento como B complemento y como A unión B. Bueno, A unión B es evidente, de que pues están A y B aquí, simplemente los unes, pero con las otras uniones de dos elementos se recuperan A complemento y B complemento, eso tú ya lo verificas si lo deseas. La ventaja de utilizar este método es que no nada más estamos hallando la mínima sigma álgebra, que de hecho estamos demostrando que la mínima sigma álgebra es igual a esta cosa, aunque por supuesto ahí estamos utilizando el argumento de que ya conocemos cómo es la mínima sigma álgebra generada por una partición, pero eso sería un tema como para verlo en un video por sí mismo, ¿no? Si valdría la pena dedicar un video solamente a eso. Entonces pues ya habiendo demostrado inclusive lo que queríamos, hallado la sigma álgebra y pues sí, utilizando un resultado auxiliar, pero al final de cuentas se ha mostrado que sí, que este resultado es verdadero. No me queda más que darte las gracias por haber visto este video.